Fin del juego. No, no vuelve aquí. Jómero. ¿Cuándo es tu prueba, inspector? No la dejes así. Ah, no. Sabes por qué estás aquí, ¿verdad? Quiero saber si tienes lo necesario para sobrevivir. ¿Crees que tienes el control, verdad? ¿Crees que no te pondré a prueba? Solo cumplo con el último deseo de John. ¿Te gusta la sensación de brutalidad, Mark? A partir de ahora, controlaré los mecanismos del juego. Eso no es lo que John quería. ¿Quieres una oportunidad? Yo te la daré.